Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Es para mí un gusto poder estar aquí en Médico de Cabecera. Soy Livia Cabrera Gamboa, licenciada en fisioterapia y tengo maestría en fisioterapia del deporte. Y hoy quiero platicar un poco con todos ustedes sobre la importancia de la fisioterapia en el embarazo. Bueno, como bien sabemos, pues durante el embarazo el cuerpo se ve afectado por muchas modificaciones que afectan desde las articulaciones hasta los músculos. Y bueno, como yo siempre les explico a mis pacientes, siempre nos preocupamos por mantener en buena forma o en buen tono muscular aquellos músculos que se notan o que nos hacen ver estéticamente bien. Sin embargo, luego nos olvidamos de estos grupos musculares que son los protagonistas de esta etapa del embarazo que son los músculos del piso pélvico y los músculos de nuestra faja abdominal que son los que nos dan el soporte y la estabilidad todo el tiempo y que en esta etapa pues es primordial tenerlos en buen estado. Entonces, pues yo les quiero platicar también un poco sobre, como les dije, la importancia del ejercicio. Hay muchos mitos alrededor del ejercicio durante el embarazo. Si bien es cierto, la actividad física es importante en cualquier etapa de nuestra vida que siempre nos mantengamos activos realizando algún tipo de ejercicio. También es importante tener en cuenta que no todas las actividades son buenas durante este tipo, durante esta etapa de nuestra vida, durante esta etapa especial de la mujer. ¿Cuáles son las actividades que yo no les recomiendo hacer? Bueno, actividades de alto impacto, ya que estas actividades repercuten mucho sobre estas musculaturas del piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? Pues no es más que un grupo de músculos que sostienen nuestros órganos de la zona pélvica y al no tener un buen tono muscular, al no mantenerse como un buen piso, un buen soporte, pues ceden ante la carga o el exceso de presión a los que se ven sometidos durante el embarazo. Entonces, pues yo les quiero recomendar acercarse a un fisioterapeuta. Primero que nada, bueno, a su especialista, a su ginecólogo y después, bueno, pues a un área de fisioterapia donde manejen este tipo de atención para que ustedes tengan la oportunidad de trabajar esta parte de su cuerpo que es muy importante y que les va a ayudar a evitar muchas patologías que se reflejan a lo largo de la vida de una mujer. Y también les va a ayudar a tener un buen parto, ya que si ustedes son de las que quieren tener un parto natural, que es lo ideal, bueno, pues les va a ayudar a tener menos problemas durante el parto. Y bueno, también me gustaría invitarlas a las clases de gimnasia hipopresiva que se están realizando en la sede de REAP Global, el área de fisioterapia de la cual estoy a cargo. Y esta práctica de ejercicio son para mujeres embarazadas y también para mujeres del posparto, donde se trabaja principalmente una técnica que se le llama Low Pressure Fitness, que no es más que nada que una técnica de gimnasia, donde se trabajan técnicas posturales para tonificar, fortalecer toda la musculatura, sobre todo del core o de la faja abdominal y del piso pélvico. Y posteriormente durante el posparto, una vez que ya pasó toda tu etapa de recuperación, se le agregan ejercicios respiratorios, los cuales se caracterizan por hacer apneas, que se hace una especie de succión dentro de las vísceras abdominales, para liberar toda esta presión a la que se vio sometida a tu piso pélvico y ayudar a que se restablezcan y ayudar también, bueno, a que vuelvan a recuperar ese tono muscular, ya que pues ahora sí que estos músculos son muy importantes en la salud de todas nosotras, ya que también pues tienen una influencia muy importante, pues también en tu vida sexual, en tu salud en general. Entonces yo te invito a que prestes más atención y cuidado, pues en esta parte de tu cuerpo que es primordial. Es muy importante que lleven el control, ya que bueno, también hay muchas mujeres que por su tipo de embarazo, pues se les recomienda no hacer alguna actividad física. Y entonces pues es muy importante que siempre nosotros trabajamos de la mano junto con el especialista para no alterar esta etapa o el seguimiento que le está dando el ginecólogo a cada una de ustedes en esta etapa. Estamos ubicados en prolongación de eucaliptos en el número 201 en la colonia Las Flores, o también nos pueden localizar por vía WhatsApp en el 55 37 34 31 47, o en nuestra página de Facebook de Rehab Global, que se escribe como Rehabilitación, Rehab Global, o en nuestra página, bueno, a nuestro correo electrónico que es Livia, con B de bueno, cabrera.oficio, arroba gmail.com, todo con minúscula. Bueno, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.